El señor de Monólogos, ¿no ves? Es el carro de las guitarras y de un millón de cosas más. Mucho más de lo que se puede, por si eres capaz de hacerlo, sin duda alguna. El señor, don Jorge Bernabé. El que nos lleva y nos trae, en carga de que todo llegue, cosa que no es poca cosa, valga la abundancia. El señor de Enrique el Magnífico. A miña derecha. Bueno, pues 32 años de amistad, de respeto y de admiración por mi parte hacia él, sin duda alguna, es lo que nos contempla. Con el acordeón, el señor, don Cuco Pérez. Con el acordeón, el señor, don Jorge Bernabé.